Ante los grandes estragos que provocaron los fenómenos naturales Norbert y Lowell en el sur de Sonora, el subkiwani de Navajoa presentó un nuevo proyecto denominado Techos para Mídeos Indígenas al Ayuntamiento Local. Este programa fue propuesto por el presidente de la agrupación kiwani, David Ríos Valdés, a propio alcalde Javier Barrón Torres, con el propósito de sumar esfuerzos y apoyar con láminas de cartón a las familias que resultaron afectadas en sus viviendas. Este programa social pretende la adquisición de lámina negra para apoyar a la población de escasos recursos de Navajoa, Guatabampo, Echiojoa, Álamos y Quiriego. El valor de la techumbre asciende a 13 mil dólares, pero para ello se pide el apoyo de la comunidad, sectores productivos y privados dio a conocer David Ríos. Presidente municipal Javier Barrón Torres felicitó a la agrupación por las acciones que realizan en beneficio de las personas más vulnerables de esta región del Valle del Mayo. Fabián Pérez, Noticias Telemax.